Bueno, como les había prometido, vamos a ver lo que es el tema del compostaje. Acá estamos en este bosque de bambú, que bueno, ya muchos lo tienen que conocer. Miren acá lo que encontramos. En la capa superior, acá estamos justo abajo de un laurel, encontramos las hojas totalmente enteras. A medida que vamos a ir yendo para abajo, miren lo que pasa con las hojas. Entonces, empiezan a estar cada vez más degradadas, seguimos avanzando en lo que es este compostaje natural. Hasta que llegamos a esta parte inferior, en donde miren como tenemos ya las hojas. Está todo degradado, hasta los mismos troncos se degradan. Y seguimos cada vez más para abajo, ya llegamos al compost directamente. Miren que espectacular. Entonces, acá miren, este que está acá, miren estas hojas. ¿Ven estos hongos blancos que encontramos acá? Esto es lo que vamos a aprender a utilizar para usarlo como inoculo en las composteras nuestras. Todo es el mismo proceso. Si uno se fija, tenemos las hojas grandes y a medida que vamos corriendo, vamos viendo la acción de los microorganismos, que lo que van haciendo es descomponiendo estas hojas. Fíjense, es impresionante. Esto es todo naturaleza pura. Todo descompuesto está acá. Hasta que si seguimos hasta el fondo, nos vamos a encontrar con lo que es ya el compost. Bueno, sacando los pedacitos de hoja, nos vamos a encontrar con ya todo el compost que va a poder ser utilizado. Podemos dejar todo, así está todo, todo lo que es, dejamos todas las hojas acá que se compostan naturalmente. Y bueno, ahora vamos a pasar a proceder a tomar las muestras para poder hacer nuestro inoculo y acelerar nuestras composteras. Antes que nada, vamos a ir a aprender a identificar los microorganismos que necesitamos. Vamos a ir corriendo las hojas. Fíjense acá, a ver, acá tenemos. Ya tenemos el principio de estos hongos. Fíjense que atacan directamente a las hojas. Acá tenemos un montón. Este es el primer principio de descomposición de todo lo que son las hojas. Así que para los que se dediquen, los que hacen y se dedican a hacer compostajes de hojas, estos hongos son los ideales. Esto lo vamos a dejar acá. Vamos a seguir buscando. La idea también es no tocar mucho esto porque de acá es donde vamos a terminar sacando las muestras. Si se fijan, ahí ya tenemos también miselio que vendría a ser lo que nos está interesando a nosotros juntar para terminar preparando nuestros inoculos. Y lo ideal es prepararlo con lo que tengamos en la zona nuestra porque ya eso está totalmente adaptado a nuestro ambiente. O sea, va a estar adaptado al calor que hace, a la humedad, a las lluvias. Así que esto va a favorecer mucho lo que va a ser el crecimiento de nuestra compostera. Y ahora lo que más nos queda por hacer es juntar todas las muestras estas que estuvimos viendo. Vamos a usar frascos estos comunes. Los pasan por agua hirviendo, como hacen para esterilizar cualquier tipo de conserva principalmente. Igual acá necesitamos, no, una super mega esterilización porque acá estamos juntando esta materia que la traemos de esta zona que está toda llena de microorganismos, pero por lo menos para tener los frascos limpios. Y bueno, vamos a ir juntando todo esto que vimos antes, esto que parece una tela de araña que es el famoso micelio del hongo y que va a ser necesario para poder acelerar el compostaje de las hojas principalmente, de todo lo que sea resto vegetales que tengamos en una compostera. Acá se pueden ver bien, justamente miren todas esas partecitas blancas, es todo micelio. Esto directamente era todo una torta de micelio prácticamente. Esto va a estar genial, ya lo vamos a ver porque lo vamos a dejar en la oscuridad para activarlos porque esto en la naturaleza crecen bajo las hojas, o sea, en ausencia total de luz, bien oxigenados tienen que estar y protegidos. Entonces vamos a tratar de imitar eso nosotros en este acelerador que vamos a empezar a hacer. Siempre traten de llevar un poquito más de muestras, fíjense que yo en los frascos pongo poquitas muestras, poquita cantidad, porque como va a estar cerrado, acá miren, hay más blanco, como les decía, como estos frascos van a estar cerrados ahora hasta que yo me los lleve, necesitamos una buena cantidad de oxígeno en el frasco. Por eso es que no lo lleno hasta arriba, sino que le dejo todo ese aire adentro para que no se nos terminen muriendo. Porque siempre recuerden que estos acá son microorganismos aeróbicos, que es lo que necesitamos en una compostera, microorganismos que usan oxígeno. Y lo que voy a hacer también acá, me voy a llevar unas muestras, estos sí ya los tengo súper esterilizados, la idea es tratar de tomar ahora unas muestras, porque después quiero cultivarlo en el laboratorio para poder ver mejor el crecimiento y qué tipo de hongos estamos teniendo acá. Pero lo que les comentaba recién, traten de identificarlo, es muy fácil, ustedes cuando levantan las hojas van a estar viendo, como les mostrábamos antes, esa como tela araña que les llama prichu, y eso es lo que vamos a tener que estar juntando. Y presten mucha atención cuando están haciendo la recolección, en las condiciones en donde se encuentran estos. Estos hongos, que por lo general siempre son bajo las hojas, lo podemos encontrar también en los laterales de las composteras, porque es la zona más aireada, donde ustedes ponen hojas, en esa zona pueden llegar a encontrar mucho, y bien, como les digo, en la zona lateral, no en el corazón de la compostera. Porque lo que necesitamos siempre es buena oxigenación. Y bueno, acá esto lo guardan los tubos estos, que enseguida tapo y todo, para tratar de mantener, entre comillas, la mayor esterilización posible para el cultivo después, bueno, son más de cultivos especiales que se usan en laboratorio para esto. Pero como les decía, siempre tiene que estar, el secreto de una compostera es la oxigenación. Si ustedes empiezan a sentir olor feo en una compostera, ahí es porque está faltando oxígeno y hay que removerlo. Así que bueno, ahora guardamos todo esto de acá. Esto va a estar todo cultivado por un par de días, así como quedaron en estos frascos, en oscuridad y en un lugar cálido, para activar todo este primer inoculo que juntamos. Y después, a partir de acá, vamos a hacer con Prichu el próximo paso que va a ser el cultivo de estos hongos. Pero antes de todo esto, vamos a hacernos una pasada con Prichu por los papiros, para que vean que también lo podemos juntar en otra zona. Hola, estamos acá con Prichu tomando las muestras para hacer el inoculo que les prometimos, para acelerar las composteras. Fíjense acá, tenemos todos estos papiros caídos, las hojas totalmente enteras las tenemos a este nivel, pero a medida que vamos escarbando, las hojas están siendo cada vez más chiquitas. Fíjense cómo se van descomponiendo estas hojas. Esto es todo por acción de los microorganismos, principalmente los hongos, que son los consumidores de la celulosa, o sea, terminan destruyendo la celulosa. Y si empezamos a ir para abajo, miren con qué nos encontramos acá. Las raíces, y ya a este nivel no tenemos más hojas enteras. ¿Qué quiere decir? Que acá ya tenemos el compost. Esto evolutivamente pasó así durante millones de años. Miren lo que es esto, que es lo que vamos a ver en nuestra compostera. Y las raíces vienen justo a este nivel, aparecen. Están protegidas por las hojas y tienen todo el compost disponible. Así que bueno, este es un adelanto y el tutorial lo vamos a subir muy pronto en YouTube. Hasta luego. Chau.